Promoción de la salud y prevención de enfermedades fueron parte de los temas abordados por los miembros que integran la mesa temática número 3 de prestaciones económicas. El tema de la prevención es crucial porque en este debo estar enfocado más del 80% de los esfuerzos por parte de un sistema de salud de primer mundo. El abordaje del sistema sanitario fue un tema que propuso a la mesa de prestaciones económicas los miembros del Colegio Nacional de Médicos. Tenemos una gran necesidad de tener un sistema unificado de salud, de un sistema de bienestar que beneficie, que redistribuya esa riqueza que genera el país a toda la población de manera que podamos ser más productivos y podamos incrementar mucho más nuestros niveles de desarrollo humano.